Atención ciclistas santacruzanos, Carabineros anunció que en los próximos días comenzará a fiscalizar con mayor rigurosidad el adecuado accionar de los ciclistas en nuestra ciudad con la finalidad de respetar la ley de tránsito y se minimicen los accidentes por no cumplirla. Que los ciclistas tomen conciencia del uso obligatorio del casco además de respetar las reglas del tránsito, ya sea transitar por las vías como deben hacerlo por el costado derecho, no transitar por la acera que es un riesgo para los peatones ya que debidamente las aceras están para los peatones y no los ciclistas, así mismo los pasos peatonales. Dentro de las recomendaciones se pide a los padres que no autoricen a sus hijos menores de 14 años a circular solos por la vía pública, que al transitar en bicicleta usen vestimenta con colores vistosos o reflectantes en la noche, no circular por la vereda y al hacerlo por la calle usar el sector derecho de la calzada, respetar el sentido del tránsito al igual que la señalética, evitar arterias de gran tránsito vehicular, al llegar a un cruce no regulado ceder el paso al vehículo que se acerque por la derecha, está prohibido tomarse de otros vehículos en movimiento, no trasladar a personas en la parte posterior de la bicicleta y menos en el manubrio, al transitar en grupo hacerlo en fila india uno tras otro, no fumar, hablar por celular ni ir escuchando música con audífonos al conducir, evitar la conducción nocturna y de hacerlo usar luz blanca hacia adelante y roja hacia atrás, además usar huinchas reflectantes en pedales, horquillas y rayos de las ruedas, entre otras medidas que acotó el uniformado. Por el momento carabineros no cursará infracciones, pero sí realizará controles a aquellos que estén cometiendo alguna falta al transitar, con el fin de informarlos y corregir su error. Por parte del uso del casco, conducir bicicletas por la acera y contra el tránsito, así que a contar de esta fecha estamos en una campaña, una marcha blanca, para que tomen conciencia y así a un futuro no muy lejano le vamos a infraccionar, de acuerdo a la ley. Según advierte carabineros, las multas por el no uso del casco o por transitar por lugares inadecuados podría llegar hasta los 40.000 pesos. El uso del casco es obligación, ¿cierto? Usted viene cometiendo dos infracciones, viene escuchando audífonos, ¿cierto? Usted es un conductor y el uso del casco, si vemos la bicicleta no cuenta con luces ni representantes frontales. A contar de esta fecha, ¿cierto? Es obligación, digamos, empezar a usar la infracción en el tránsito, a los conductores de bicicleta que lo hacen sin casco y muchos de ellos lo hacen contra el sentido del tránsito, ¿ya? Así que por esta vez es una labor educativa que estamos realizando para que tomen conciencia los ciclistas y evitar tener accidentados por este tipo de móviles. Gracias. Gracias.